A mí me sacó Ñol de ese partido. Estaba muy, muy molesto. ¿Por qué Ñol? Porque yo no quería salir. Ah, ¿no quería hacer el cambio? No, nada. Yo entró el doctor segura y me acomodó la articulación, me lo metió, me lo puso en mi lugar y Ñol pidió mi cambio. Y Juan me cambió. ¿Ñol? Sí. Ñol voltea cuando el doctor me estaba acá y estaba molesto seguramente por el resultado. Y le hace así Ñol a Juan y Juan me cambia. Y yo salgo frustrado porque yo no quería salir. No pedí salir del partido. Pero no estabas en condiciones en tu caso. Yo quería seguir. No sé si era serio o no. No, la adrenalina no se juega desgarrado, con el dedo roto. Uno con la adrenalina va para adelante, con la cabeza rota. 60 mil personas, uno quiere ir para adelante. Uno no quiere salir nunca. Ñol era un capitán en la cancha, o sea, era un tipo de peso. Él pidió mi cambio y Juan me cambió. Y pa, 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 y entró Lucho. Ahí es mi impotencia. Pero al margen de eso, ya después de la vida Ñol me devolvió, ¿no? Porque le debo un contrato muy bien pagado en Chipre. Porque yo fui a Chipre por su recomendación.